La historia te la voy a contar yo como es, para que no lo pongas en duda, porque yo te dije que esto era un asunto muy espinoso. Mira, de los 600 títulos de la nobleza que entregó la corona española en América, 531 títulos estaban en Cuba. Cuba era el lugar más rico del mundo. La primera capital de Cuba se fundó en Santiago de Cuba en el año 1650, pero ¿qué pasó? A medida que España fue conquistando los territorios americanos y se fueron creando los virreinatos, que fueron cuatro, el virreinato de Nuevo México que se componía del oeste de los Estados Unidos hasta Guatemala, el virreinato de Nueva Granada o de Nueva España, que era Colombia, Venezuela, un pedazo de la Guyana Oriental, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y el sur de México. El virreinato del Perú que lo componían Ecuador, Perú, Chile y Bolivia y Bolivia. Y el virreinato del río de la Plata que lo componían del paralelo 40 hacia abajo, Argentina, Uruguay y el sur de Chile y también el Paraguay, con la zona del Pantanal. Ahora, ¿qué pasó? De esos 531 títulos que entregaba la nobleza, como comenzó a fluir la riqueza de América. Se cogió el puerto de La Habana para reunión de la flota porque estaba frente a la corriente del Golfo que arrastraba los barcos hasta la isla Terra Nova, frente al Canadá, y de ahí los alicios que venían de Groenlandia empujaban a la flota española hasta España. En aquella época España se gobernaba desde Sevilla, no desde Madrid como se conoce hasta hoy. La capital de Madrid se puso en los días de Carlos III de España, eso es otra historia. Entonces, ¿qué pasó? En La Habana se queda la gente adinerada del país. Y desde la villa hasta la zona de Artemisa, se establece el corazón azucarero del país que era la industria azucarera, el corazón económico de la nación. Entonces, todo el que tenía dinero se establecía en La Habana. Todos los españoles ricos se quedaban en La Habana. Ahora, ¿qué pasó? Cuando empieza la Primera Guerra, la Guerra Grande, la Guerra del 68, las regiones que se levantaron en arma fueron las partes de Oriente, el Camagüey y las villas porque eran las tierras menos favorecidas por España. Todos los títulos de nobles, de condes, de duques y marqueses los habían dejado en La Habana porque era donde había más plata. Entonces, toda esa gente compraban los títulos con dinero. Costaba tres mil pesos que era una de las regiones que se enfrentaba en la verdad. Entonces, el marqués de Casacamargo era el marqués de Casacamargo. El marqués de Cas de Vila. El duque de Campanario. Y así, todos esos duques que, todos esos nombres que tú conoces en La Habana, vienen de ahí, de la realeza cubana que vivía en Cuba. Entonces, ¿qué pasó? Que como esta era la región más rica, ellos no fueron a la guerra, fueron la gente del oriente, del Camagüey y de las villas. Ahora cuando termina la primera guerra, ese es el pacto del Sanjón, en 17 años se recupera de nuevo la economía cubana, hasta que Martí, aquel muchacho habanero, que no hablaba como hablan los habaneros de hoy, porque los habaneros de hoy hablan así, porque es una mezcla de la gente de oriente con la gente de Pinar del Río, que dieron lugar a ese acento. El idioma, el acento que hablaban los españoles, el acento que hablaban en La Habana, los muchachos habaneros de esa época, era el acento que hablaban los españoles porque eran hijos de españoles, entiendes, hablaban como españoles, no entiendes que hablaban como españoles. Entonces en la región del oriente de Cuba se establecieron menos colonos españoles, ahí se establecieron holandeses, sobre todo, Cienfuegos es una ciudad construida por francés y el Camagüey también. La región de Urguín no, la región de Urguín y vayamos está hecha por isleños, que no hablaban como los españoles de la España peninsular. Entonces los habaneros hablaban como los españoles con el acento de España. Martí hablaba con el acento español, porque eran hijos de esos españoles que se habían radicado ahí en La Habana. Ahora ese acento que tienen hoy los habaneros es una mezcla de los acentos de oriente con el acento de Pinar del Río. Entonces la población habanera, esa autóctona, Weyler la reconcentró en 1896 y murieron todos de fiebre amarilla, de disentería, de paludismo, de malaria, de viruela y de hambre. Por eso es que Estados Unidos interviene en la guerra de 1895. Estados Unidos no intervieron en la guerra por la voladura del Maine. Es una mentira. Intervino porque Weyler fue acusado frente a la sociedad americana. España fue acusada. El primer genocidio que hicieron en el mundo, el primer holocausto que se cometió en el mundo no fue contra el pueblo judío, ni contra los armenios por el imperio otomano. Fue en Cuba. Lo cometieron las autoridades españolas contra la población cubana que la reconcentraron y mataron 220 mil habaneros. Y solamente dejaron 20 mil personas. Lo que pasa es que para los días de la independencia, el 20 de mayo de 1902, Gómez, que era el general en jefe del ejército, porque ya Macío había muerto y Martín también, mandó a atraer personas de Oriente y de Pinar del Río, que eran las regiones que no se había aplicado la tensa en diaria, porque de las vías, provincia de Habana, toda Cuba había quedado hecho ceniza. No quedaba nada. Lo habían quemado todo. Se habían comido hasta el último bicho que había. No había ni cangres de yuca para que tú te enteres. No había boniato, no había nada. Los mambices y los españoles se habían comido todo. Los mambices ocupaban todos los campos y los españoles las ciudades. Y para que la población rica de La Habana no se sumara a la guerra, Gómez las reconcentró todas y las mató todos de hambre. El país fue bloqueado, las costas, los mambices no dejaban que ninguna embarcación saliera y los españoles no pudieron salir, murieron miles y miles de miles. Entonces, la población autóctona de La Habana la exterminó Weyler cuando la reconcentró. Y en el año 1902, Gómez manda a traer más de 300 mil personas de Pinar del Río y de Oriente para las festividades del Día de la Independencia. Entonces, los habaneros que nacieron en 1910, 20, 30, 40, 50 y 60 son hijos de esos orientales y de esos pinareños que fueron traídos porque la población autóctona propia de La Habana, Weyler la mató de hambre, se murieron de enfermedades. Eso está en el muñequito del Pidio Valdés también, cuando reconcentraron a la gente y las mataron. Los hombres que liberaron Cuba fueron los sinfuegueros, los matanceros y los habaneros, porque todo el que vino de Oriente Camagüeylas Villa murió en la invasión, todos los jefes murieron, casi todos murieron. El único que quedó vivo fue Gómez y el general Quintín Bandera. El general Quintín Bandera, el único que quedó. Hay una sola foto del general Quintín Bandera, que anda con una gorra de los marines americanos y con la charretera de mayor general. Era un hombrecito con guito que medía un metro, 58 centímetros nada más. Entonces los habaneros habaneros de los 20, 30, 40, 50, 60, son hijos de orientales y pinareños. En los 80 y 90 se fueron esa gente que quedaba y volvieron a venir orientales y personas de todo el país ocuparon La Habana. Entonces los muchachos que hoy están en Cuba, que tienen de 20 a 30 años, son hijos de todos esos orientales que vinieron en los 80 y los 90, cuando los últimos habaneros, hijos de aquellos orientales que llegaron a Cuba al principio de república, se fueron en los 80 y el 90. No hay más nada que contar, esa es la verdadera historia. Es como yo te digo, esa mezcla del acento habanero es una mezcla de los pinareños con la gente del oriente cubano. No hay más nada que contar. Es como yo te digo, si tú quieres, búscalo en la historia. ¡Gracias!